El Técnico en Producción Vegetal Orgánica Un técnico en producción vegetal orgánica es un profesional formado para abordar todas las instancias inherentes a ese tipo de producción. Desde su inicio, preparación del suelo, fertilidad física y química del mismo, biodiversidad del sistema, aspectos tan importantes dentro de lo que hace a lo orgánico. Estamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la cual se dictan 10 carreras, una de las cuales es la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Esta carrera se creó a través de la necesidad de los productores y consumidores orgánicos ante la falta de técnicos capacitados en esta área. Los alimentos orgánicos, a diferencia de los alimentos convencionales, son producidos sin agroquímicos, cuidando el suelo, no contaminando el agua, no contaminando a la persona que trabaja el campo, porque al no usar productos químicos sintéticos, no estás expuesto a estos contaminantes. estudié Agronomía, hice la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente a eso, había hecho una escuela secundaria, una agrotécnica, en Miramar, y en esa agrotécnica fue donde yo decidí que mi especialidad iba a ser la horticultura. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, gratuita, de ingreso y restricto, y el ingreso a esta carrera en particular es a través de la inscripción en el ciclo básico común y en la Facultad de Agronomía. De las 33 asignaturas que componen la carrera, solamente una corresponde al ciclo básico común que se cursa en el primer año, conjuntamente con el resto de las asignaturas. Por lo cual el alumno, ya desde el inicio de su inscripción, está participando dentro de la facultad en distintas actividades inherentes a este tipo de carrera. Los productores orgánicos somos productores que decidimos producir de una forma diferente. Tenemos que informar cada una de las cosas que hacemos en cada cultivo, cómo lo sembramos, con qué semilla, qué manejo le damos al suelo, cómo hacemos para tratar de no tener plagas ni enfermedades. Y haciendo todo esto, logramos tener un alimento diferenciado, para lo cual la certificadora nos permite usar un sello de orgánico que nos diferencia en el mercado de cualquier otro alimento convencional. La carrera consta de tres años. Las de primer año son materias básicas, climatología, física, química, biología. A partir del segundo o tercer año ya comienza la aplicación de esas materias básicas directamente en trabajo a campo, con aplicaciones directas en lo que hace a sistemas de producción vegetales orgánicos. Entrando ya en las últimas asignaturas con las culturas propiamente dicho, todo lo que hace a producciones hortícola, frutícola, florales, aromáticas medicinales, siempre dentro de un entorno orgánico. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Open Door. Lo que más me gusta de mi profesión, por supuesto, la horticultura orgánica es muy amplia. Nosotros producimos 40 variedades por año. Yo empiezo a las 7 de la mañana, prendo las computadoras, me fijo los pedidos que hay para ese día para que mis compañeros de trabajo armen las cajas. Y organizo todo para que a las 9 de la mañana vengan las camionetas y se lleven las cajas de fruta y verdura que van a tu casa. Y después se empieza a organizar el trabajo diario de la gente, que puede ser regar, carpir, sembrar, cosechar, lavar y volver a preparar todo para la verdura que se va a vender mañana. Dentro de la carrera hay distintas áreas. Por ejemplo, tenemos el área de lo que hace a suelos a través de edafología, fertilidad, manejo del mismo. Lo que hace a sanidad de los cultivos, aspectos básicos en lo que hace a diferenciar las producciones orgánicas, el mantenimiento de esa fertilidad física y química del suelo y el manejo integrado de plagas y adversidades ambientales. Dentro de la huerta orgánica de la facultad se desarrollan distintas actividades y muchas están relacionadas con las distintas asignaturas que van cursando. Además de las prácticas de suelo, se comienzan también con los cultivos. Los mismos pueden ser a través de siembras directas, o sea, colocando las semillas, o a través de obtener plantines inicialmente y posteriormente trasplantarlos. Todo esto es una técnica que tiene que ver con cultivos intensivos, a través de las cuales se obtienen plantines de calidad e inicio de un cultivo que va a estar más que garantizado a lo largo del ciclo del mismo. Para empezar un cultivo, se empieza siempre a partir de una semilla. Esa semilla se siembra, ya sea en un almácigo o se siembra directamente en el suelo y se empieza a producir. Por ejemplo, una zanahoria se siembra, empieza a crecer, se va regando, después aparecen las malezas, se van sacando las malezas, eso se llama carpir, se van haciendo algunos trabajos para que las plantas crezcan mejor. Y cuando pasan 90, 120 días, según la época del año y la variedad, se cosecha. Hay una gran tendencia mundial al consumo de este tipo de productos por considerarlos más sanos y no solo en lo que hace al consumo, sino en lo que hace a respeto al medio ambiente. Los técnicos en producción vegetal orgánica van a estar formados para abordar distintos sistemas de producción en distintas áreas, tanto en lo que hace a pradera pampeana, lo que hace a cultivos extensivos como cereales, oleaginosas, forrajes, como para seguir en la cadena trófica y producir carne de forma orgánica. Los técnicos van a estar capacitados y con grandes conocimientos en lo que hace a la normativa orgánica nacional, a través de la cual se comercializan los productos. Esta carrera se puede cursar en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en el Bolsón a través de la Universidad Nacional de Río Negro. Se necesita conocimiento técnico porque uno como productor o como profesional tiene que empezar a planificar qué es lo que va a producir en su campo y lo tiene que pensar a futuro, a largo plazo. Y entonces hay que ir pensando rotaciones de cultivo para que si yo hago un surco de tomate, cuando termine ese cultivo de tomate pueda ser otra especie que no sea de la misma variedad, porque si fuera de la misma variedad tendría más riesgos de tener plagas similares, enfermedades similares. Y hay que pensarlo como un todo, no como cada cultivo en particular, sino pensando qué cultivo voy a hacer después y después para optimizar el uso de los recursos. La inserción de los técnicos es bastante amplia. Pueden trabajar desde la producción primaria en lo que hace a producciones vegetales en su propio establecimiento o ser contratados por terceros, en lo que hace a certificación de esos productos, en la comercialización de los mismos. Trabajar en institutos privados o públicos como puede ser el Ministerio de Agricultura, SENASA, etcétera. Aquellos que quieran cursar la tecnicatura les tiene que gustar lo que es la vida al aire libre, el hecho de interactuar con la naturaleza, siempre respetando sus ciclos, pero sin perder el objetivo de lo que hace a la producción. Todo lo que es producción orgánica es volver a producir como se producía antes, como producían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando no existía todo el bagaje de agroquímicos que acompaña hoy a la producción agropecuaria. El desafío principal es poder planificar un cultivo que crezca, que no sea atacado por insectos, que puedas lograr un buen rendimiento. La producción orgánica aumenta año tras año a nivel nacional e internacional. Existe una gran necesidad de técnicos formados en producción orgánica para abordar este cambio de paradigma. De pasar de una producción convencional con el uso de agroquímicos y agresividad al medio ambiente a través de algo que respete ciclos naturales. Esa demanda implica la formación de gente idónea en el área. La producción de alimentos orgánicos es una apuesta al futuro del planeta, de nuestro país y de nuestras próximas generaciones.